Me meto en la Argentina para conversar con Alejandra García, quien es Prosecretaria General del Colegio Público de Abogados, a raíz de una noticia que seguramente a los abogados les va a interesar mucho y si no es así, les debería interesar mucho y participar. Ayer hubo un arranque de la campaña en el Colegio Público de Abogados. Se está definiendo quién puede o sí reelige Ricardo Gil La Vedra al frente del colegio y la tenemos a Alejandra entonces en línea para que nos cuente un poquito qué es lo que pasó ayer en esta oficialización del lanzamiento en busca de la reelección como presidente de Gil La Vedra y qué es lo que hay en juego en estas elecciones que se realizan a principio del mes que viene. Alejandra, Pablo Galeano, te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, contanos un poquito primero cómo estuvo ayer. Veíamos un aula magna de la Facultad de Derecho totalmente colmada y algunas frases interesantes de Ricardo como para repasar si tenés ganas. Pero contale a la gente, después vamos a eso, qué es lo que se elige ahora a principios de abril y qué está en juego. Bueno, el Colegio Público, por ley, reelige sus autoridades cada dos años. Esto solo no ocurrió durante la pandemia, donde a pesar de que votábamos en los clubes de barrio, en las internas de los partidos políticos, el Colegio Público, extendiendo la pandemia, no renovó sus autoridades, así que el mandato anterior duró cuatro años en lugar de dos, pero si no, cada dos años los abogados tenemos la posibilidad de renovar nuestras autoridades. Pero bueno, no solo no renovó sus autoridades durante los años de pandemia, sino que prácticamente se cerró el colegio. Cuando asumimos hace dos años, nos encontramos con un colegio cerrado, con toda su infraestructura obsoleta, en estado de abandono. Todos sabemos que cuando una casa se abandona, se exteriora, bueno, así recibimos el colegio hace dos años. Y después de dos años de trabajo sostenido, hoy tenemos un colegio abierto, modernizado, y donde hacemos foco en la capacitación y los servicios, porque también creemos que la defensa del abogado está en la capacitación, como ayer resaltó Ricardo en su discurso. Y cuando hablo de colegio modernizado, todos sabemos que a partir de la pandemia cambió nuestra forma de ejercicio en la profesión. Entonces, muchos dejaron sus estudios, también debido a la crisis, pero porque ya prácticamente todos se hacen virtualmente. Entonces, pusimos salas de co-working, lugares donde los abogados pueden venir a tomar sus audiencias, que en muchos casos siguen siendo virtuales, pueden reunirse con un cliente, bueno, readaptar un poco las instalaciones del colegio para que todos puedan usar el colegio para el ejercicio de la profesión. Contame cómo es la participación en general en este tipo de elecciones. ¿Los abogados saben que hay elecciones y participan? ¿Cómo ves esa...? Porque es hasta una responsabilidad, ¿no? Porque para quejarse hacen cola a todos, pero después a la hora de participar quizás no es... Sí, somos abogados. Sí, te voy a pedir. Efectivamente. Mirá, suelen votar alrededor de 20.000 matriculados. Siempre nuestra matrícula va creciendo año a año. Sí. Ahí se cortó la comunicación. Es una institución. No, yo hablo sola. No, 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 ahí estás, ahí estás. Te he dejado de escuchar yo quizás. Bueno, no, desde que se creó el colegio siempre la matrícula, la cantidad de matriculados fue creciendo. Solo decreció en esos años de pandemia. Básicamente porque los abogados no teníamos trabajo por la crisis y muchos dejaron de pagar su matrícula que es lo que te habilita a votar. Claro, claro. Este año volvimos a crecer en la matrícula. Sí. Somos casi 80.000 los matriculados en condiciones. Sí. Bueno, si de 80.000 están votando 20.000 es un número bastante pobre, ¿no? Sí, bastante pobre realmente. Así que bueno, es importante la participación de los abogados y abogadas que se acerquen, vengan a votar, participen de las actividades. Hay un montón de actividades que tiene el colegio público, desde actividades culturales, actividades profesionales, charlas magistrales, cursos de capacitación práctica. Bueno, para aquellos a los que les cuesta el sistema virtual de ejercicio de la profesión, hay cursos de capacitación en el DEP 100, que es el programa en el que se gestionan las causas judiciales. Sí, sí. Y en estos dos años, además de capacitar y además, hicimos un montón de otras cosas para defender nuestros honorarios profesionales. Por ejemplo, conseguimos que la UMA, que es la unidad de cálculo con la que se actualizan nuestros honorarios, sea automática y no que dependamos de una resolución de la Corte, que a veces demoraba hasta dos meses. Bueno, eso es una gestión de silavera con la Corte. Que el DEP 100 antes solo permitía subir 5 megas, entonces muchas cosas que queríamos agregar a nuestros expedientes nos quedaban afuera o no teníamos capacidad. Bueno, conseguimos que se aumente a 10 megas, se capacitaron casi 30.000 matriculados y matriculadas. Defendimos también el ejercicio, la representación profesional, cuando por una medida del colegio se dejó sin efecto una circular, la circular 22-23 de la ANSES, que impedía la representación de los abogados y abogadas. Y después, obviamente, nos opusimos férreamente al proyecto de sucesiones notariales y divorcios administrativos que propugna este gobierno. Sí, ese capítulo en particular tuvo bastante repercusión, porque, claro, se puso el grito en el cielo por esta iniciativa. ¿Cómo está eso? ¿Está firme la postura del colegio? Gislavera se manifestó al respecto. Está firme la postura del colegio. Estamos casi convencidos de que si esto se hubiera llegado a votar antes de que el oficialismo retirara el proyecto, esto no salía. Porque es terrible las sucesiones notariales, porque no reemplazan la figura del abogado, reemplazan la figura del juez. Eso es absolutamente inconstitucional, porque un magistrado, para ser juez, tenés que cumplir con todos los requisitos que dice la Constitución. Entonces, acá directamente decían, bueno, un juez no, ponemos un escribano y que determine quiénes son los herederos. Una cosa... Sí, 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 todo al revés. Todo al revés. Gislavera hizo referencia, quizás, lo digo yo, porque quizás ustedes no quieren mencionarlo directamente, a las gestiones anteriores, a la de él. No tengo ningún problema en mencionarlas. Por eso te lo pregunta vos, porque sé que... Poco me conocés, Pablo. Sé que no tenés pelas en la lengua, por eso. Las gestiones anteriores, o la gestión anterior, porque 16 años gobernó este colegio una agrupación que se llama Gente de Derecho, que instauró, que regalaban Rolex a los expresidentes. El único expresidente que se negó a recibirlo fue Atilio Alterini, que era un presidente, obviamente, fue presidente por nuestra lista. Sí, claro. Pero todos los demás presidentes, incluso ellos mismos que iban reliciendo, era un mandato RIS, un mandato otro, todos recibían sus Rolex pagados con la plata de los matriculados. Claro, sí, sí, qué barbaridad. Claro, porque hizo mención Gislavera en esto, ¿no? Para que no vuelvan los roles, las fiestas suntuosas en el marco de... Las fiestas suntuosas, todos los viernes reunión de la agrupación, reunión interna de ellos. Por eso el restaurante, el segundo piso, estaba cerrado, porque era de uso exclusivo de su agrupación, donde todos los viernes celebraban, hacían fiestas cerradas al matriculado. Hoy, el segundo piso es un espacio donde hay un pequeño restaurante para aquellos que quieren acercarse a comer, pero también hay un espacio, hay un Zoom, donde ahora hay una importante exposición de arte, que los invito a que la recorran, y hay otra en planta baja, o sea, recuperar los espacios del colegio para el uso de todos los abogados, sino para, con dichos de hoy, la casa. Y hay algo muy simpático que cuentan los pasillos del colegio, quienes, sobre todo quienes llegaron y se sorprendieron con algunas cosas que tienen que ver con el espacio que ocupaba en ese momento Rizzo, que era el presidente, su despacho, algunas... No, no era el presidente. Cuando no era presidente, también, claro. Si era presidente, bueno, qué sé yo, es un espacio de representación institucional, pero incluso cuando no era, en los hechos lo era. Claro. Y había ciertas ornamentaciones medio particulares, puede ser, en el colegio? Algunas decoraciones que llamaron la atención. Sí, sí, de mal gusto, básicamente, pero sí, sí. Bueno, eso sería lo menos grave frente a todo el resto. Bueno, recordanos entonces, Alejandra, cuándo son las elecciones, cómo se puede votar... Bueno, nosotros volvemos a apoyar la candidatura de Ricardo Gilavedra, que creemos que ha hecho una excelente gestión. Sí. Seguimos siendo todos los mismos, porque es una gran coalición, que acompañamos a Ricardo hace dos años, con la única excepción de quién era la vicepresidenta, o quién es la vicepresidenta, porque renunció al trabajo, pero no a los honores. ¿Qué pasó de ser vicepresidenta de esta lista a ser presidenta de la lista de gente de derecho? Así que, las agrupaciones que apoyamos hace dos años a Gilavedra, seguimos apoyando su gestión. La elección es el martes 16 de abril. La lista es la lista unidad. Y, bueno, de 8 a 18, los esperamos para que vengan a votar. Alejandra, muchísimas gracias por este contacto. Y, bueno, quizás unos días antes de la elección te volvamos a llamar para recordar sobre todo esto, que me parece interesante, y una responsabilidad para quienes después se quejan porque están abandonados por el colegio, bueno, por lo menos que participen. Así que te mando un saludo. Gracias. Yo te aseguro que en el colegio no abandonamos a nadie, que estamos siempre a disposición para que todos los abogados y las abogadas vengan, nos contacten, y nos trasladen sus preocupaciones, y las resolvemos en la medida de lo posible. Perfecto. Alejandra García, Prosecretaria General del Colegio Público de Abogados, estuvo con nosotros aquí en Tendencia. Gracias. Gracias, Pablo.